El 23 de abril es la fecha tradicional para celebrar el Día del Idioma. Con la actividad Pereira Lé, la capital risaraldense no fue ajena a esta conmemoración. La jornada, que inició a las 8 y 30 de la mañana, tuvo como invitado especial al escritor Roberto Burgos Cantor y la lectura en conjunto de A Viva Voz de una de sus más reconocidas novelas. Hoy estamos leyendo su libro, La Ceiba de la Memoria, y con los niños tenemos a Rafael Pombo en diferentes instituciones educativas públicas y privadas, una lectura sin fin que arrancó con presencia del señor alcalde de la ciudad que va hasta las 8 de la noche y 6 de la tarde con el conversatorio del autor Roberto Burgos en el auditorio de Luz y Tejada. No ha sido un acto muy conmovedor, espléndido, siempre que la autoridad pública vincula a las artes con su naturaleza de libertad a unos proyectos destinados a estimular tanto la intimidad del ser humano, redescubrirla, sentirse ennoblecido por tenerla y aumentar libertad, espacios de comunicación, espacios de diálogo, todo eso no puede menos que conmoverlo a uno y generar gratitud eterna. Para el escritor invitado es un paso gigantesco el incluir la literatura que se hace actualmente en el país con proyectos de ciudad, como Por una Pereira Mejor. Sin embargo, las cifras no son alentadoras tanto en Colombia como en nuestra ciudad. Sí, tenemos un índice supremamente bajo. Colombia es el país de América Latina donde las personas están leyendo menos libros por año, según el último estudio de la CERLAC y lo grave para nosotros es que Pereira aparece por debajo del promedio nacional. La maratónica jornada incluyó eventos diversos y simultáneos, algunos relacionados con Rafael Pombo y otros encaminados a incentivar la lectura en espacios públicos y abiertos, conversatorios, picnic de lectura y encuentros en universidades y colegios. Por eso la importancia que el actual plan de desarrollo quiere darle al plan de lectura y al plan de escritura y hoy es una invitación de todas las instituciones que cooperamos para sacar adelante este Día del Idioma leyendo, uniendo, invitando a leer en familia, invitando a los profesores a motivar a sus alumnos a leer. Con todas las instituciones hoy estamos uniendo esfuerzos y juntos dando este mensaje de que la lectura es un reto de todos, un compromiso de todos los ciudadanos. La lectura, un reto, tanto para escritores como mandatarios. Para Vallejo de la Pava, un esfuerzo compartido entre el sector público y privado y la academia. Desde el inicio, casi que un lanzamiento de la campaña a leer es mi cuento que tiene el Ministerio Nacional, pero lo importante es que estos ejercicios continúen, este no va a ser el único evento. También queremos que la gente conozca que aquí tenemos una biblioteca abierta 24 horas, que hay bibliotecas satélites, que vamos a promover mucho la lectura en los espacios públicos. El Instituto de Cultura se va a vincular activamente a todas las jornadas extendidas y a las jornadas complementarias para que el tema de lectura sea un tema que se motive de una forma lúdica. Queremos salir también de esta institución para llegar y descentralizar esa oferta educativa y particularmente llevar el plan de lectura a todos los rincones a través de las jornadas escolares extendidas. El circuito concluye en estos momentos con un canelazo cultural en la Sala General de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, donde también se conmemora el Día del Bibliotecario.